La deuda argentina debe ser una de las estafas más descomunales de la historia de nuestro país. Los expedientes de la deuda externa son un fracaso más de la justicia argentina, que no se animó a tomar por las astas el toro. La estructura jurídica que permitió todo esto nació en 1976. Cuando empieza la represión brutal, los campos de concentración, piden plata para armar los campos de concentración. En realidad el endeudamiento en la Argentina es la clave más importante de la reestructuración capitalista vivida por nuestro país desde mediados de la década del 70 para acá. Una de las deudas de la democracia es que jamás quiso investigar la deuda. Acá no se paga ni un dólar de la deuda, se pagan solo los intereses. ¿Cómo es posible que habiendo pagado 400 mil millones de dólares desde el 83 hasta hoy, tengamos una deuda al diciembre de 332 mil millones? Es una situación de ahogo financiero, de asfixia en materia de dólares, para obligar a la Argentina a seguir un rumbo que es el rumbo que tenemos hoy. Si en tres años se han emitido deudas por casi 180 mil millones de dólares y la dictadura en siete emitió 35, indudablemente estamos en un grave problema. Cualquier perspectiva de una igualdad relativa en el mediano plazo es imposible de pensar si no discutimos la deuda externa. Como ningún gobierno que venga va a querer hablar de la deuda, nosotros todos tenemos que empezar a hablar ahora para estar preparados cómo vamos a encarar la deuda. Lo que este libro denuncia es que el Parlamento Argentino sigue en deuda con la Constitución Nacional y con el pueblo argentino. Lo que tenemos que ver el camino para no pagar lo que no debemos. No es que las deudas se pagan sin beneficio de inventario, las deudas se pagan pero las estafas no.